La danza entre la luz y la oscuridad Creando entonces los ciclos del día, de la noche, el invierno, el verano, el otoño y la primavera Esta danza hace que todo vibre, que todo se mueva Desde lo más pequeñito hasta lo más grande Todo gira como en una espiral cósmica Y así entonces, como es arriba, es abajo Como es adentro, es afuera Así, una semilla necesita oscuridad y silencio Para luego florecer, ser y crecer Las y los antiguos habitantes de este planeta Conocían que la tierra está viva Y que en su interior reside una gran serpiente de luz Que a veces está enrollada en silencio Y otras veces se mueve desde abajo hacia arriba como en una espiral Lea, 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 cuida la tierra sin temer Lea, 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 cuida la tierra sin temer Que yo siento algo muy hondo que ya no puedo contener Lea, 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 cuida la tierra sin temer Suenan un...